Ya sea para mantener a flote la economía doméstica o para sostener las exportaciones, el cultivo y producción de la tilapia es un producto que se ha convertido en una opción segura y rentable como apuesta para el desarrollo de la economía nacional y municipal. Porque es una especie de mayor, primero resistencia a enfermedades que prácticamente en lo que es los peces no hay, pero si hay algunas que otras si se da un mal manejo, más rápida en crecimiento que otras especies nativas de la zona y como decirle, de mejor sabor. Los datos son enfáticos, las exportaciones hacia Centroamérica ascendieron a 1,057 millones que implica un aumento de 56.3 millones que equivale a un crecimiento de 5.6% anual, esto fue producto principalmente de las ventas hacia Honduras, Nicaragua y Guatemala, quienes demandaron productos salvadoreños en mayor cantidad que en el pasado 2014, ascendiendo este incremento a 59.2 millones. Produzco 4.000 quintales en el año, 4.000 quintales en el año, serían 4 millones de libras en el año, pero realmente lo que yo vendo a nivel nacional, aproximadamente unos 100 quintales por semana, de ahí lo demás va para un mercado afuera, va a Guatemala en este caso. Las exportaciones totales de El Salvador ascendieron al cierre de enero de 2015 a 424.4 millones, superiores en 21.6 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior, así lo informó el Banco Central de Reserva. En estos números, la producción de tilapias representa un estimado considerable. Es uno de los rubros que está dando un mejor resultado a nivel nacional, la cría de peces, usted invierte, saca su inversión y le genera ganancia. Veamos qué se necesita entonces para producir tilapias y cuánto se puede generar. Hacer el estanque, conformar la borda, jugar el tractor, luego hacerle sus entradas y salidas, drenaje de salida, su tubería de entrada y luego aplicarle la cal en el fondo para matar hongos y bacterias y para nivelar el pH del agua. Más que cifras frías, este producto puede cambiarle la vida de las personas de la zona donde se produzca y puede convertirse en una generadora de oportunidades. En la tilapia tenemos la ventaja que todavía recuperamos la inversión y tenemos en que sella un 10% de ganancia neta. Y al punto que tenemos esta zona donde se está cosechando una serie de 100, 200 toneladas mensuales que están produciendo de tilapia y que se está exportando a los diferentes mercados. Yo tengo un conocimiento que hay una producción como de 100 quintales diarios de pescado que se exportan a Guatemala y a los diferentes lugares de acá de San Salvador. Sin duda, la producción y diversificación de productos puede ser la clave al futuro para sacar a flote la economía nacional, pues por ejemplo, cada quintal producido es vendido entre 100 y 125 dólares. Por eso el Estado salvadoreño trata de darle un impulso a estos sectores para aumentar la fuente de empleo en el país. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Gracias. 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 Gracias.